La Comunidad Escolar de Los Vilos A partir de las actividades escolares prácticamente durante todo el año estamos desarrollando actividades que precisamente nos importan mucho quién, nuestros niños y nuestros jóvenes practiquen el deporte, actividades de baby food, atletismo y no solamente a nivel comunal sino también participación a nivel provincial y también regional. Por su parte el director del Liceo Nicolás Federico López, José Miguel Cautiño, destacó. Más de dos semanas de organización y le agradezco a todos mis compañeros de trabajo porque la logística funcionó, era lo que más, donde más énfasis hicimos. En la versión 23 de la corrida, que tuvo una extensión de 9 kilómetros por primera vez, se sumaron deportistas externos al Liceo Nicolás Federico López, siendo invitados en esta ocasión, que coincidió con el Día del Alumno, representante del Colegio Diego de Almagro y de la Escuela Hércoles Benchini de Pichiang. Así en enseñanza básica, el primer lugar en damas fue para Sofía Cárez, seguida de Maiteare Godoseo y Samait Rojas, todas del Colegio Diego de Almagro, mientras que en varones los tres primeros lugares fueron para Luis Cadiz de la Escuela Hércoles Benchini de Pichiangui, Julián Pincheira y José Toledo. Estos dos últimos, también del Colegio Diego de Almagro. Para Constanza Aracena, ganadora de la categoría Damas de Enseñanza Media, esta fue una gran experiencia. A mí siempre me ha gustado el deporte, me encanta motivar, y eso porque es una buena oportunidad. ¿Qué te parece que se ve en estas instancias de competencia? O sea, son buenas porque son valiosos para compartir y no olviden que no fui una mejor vida porque todos entrenan para esto, entonces hacen que todos se motiven. Gracias por ver el video.